¡No te muevas! Tengo 4 membros. Aquí en teoría estamos a salvo. Pero si podemos ir a algún lugar con... ¿Cómo va esa pierna? Bueno, no ha mejorado, pero se curará algún día. Ah, fabuloso. ¿Algún problema? He podido conocer a los bandidos que mencionaste antes. Dijeron que planeabas engañar a Dodger después de todo. Vale, me han destapado el pastel, pero mira, solo iba a ser esta vez. Dodger nunca se enteraría. ¿Por qué robarle a alguien que te da trabajo? Mira, sobrevivo a duras penas. Pensé que solo por esta vez fingiría que me dio una pista falsa y me quedaría con todo el alijo. Tal vez vivir cómodamente para variar. ¿Y los bandidos? Pensé que una emboscada vendería mejor la historia. No esperaba que se volvieran contra mí. Pero claro, soy un poco idiota, ¿verdad? Eso parece, para confiar en un grupo de matones como esos. Eso te pasa por ser avaricioso. No es cierto desesperado únicamente, pero no avaricioso. Ahora tengo una pierna rota y no sé cuándo podré volver a trabajar. Por cierto, ¿qué les pasó? Trataron de matarme, pero no lo hicieron. ¿Y la mercancía? ¿La conseguiste? Me llevé todo. Te lo ruego, no se lo digas a Dodger. Si lo haces, me arruinarás. Por favor, llévale las provisiones. Dile que volveré al trabajo en cuanto mi pierna se cure. ¿Cómo te mezclaste siquiera con chusma como esa? Parecían normales al principio. Querían ayudar por un pequeño porcentaje. Luego aparecieron con el psicópata de Klaus. ¡Muertita sea! ¡Soy gilipollas! Me lo he buscado yo solo. No se lo digas a Dodger. Por favor. Me lo pensaré. Venga tío, sin trabajo me moriré de hambre. No pienso volver a hacerlo. Lo juro. No me hagas reír. ¿Crees que me voy a fiar de ti en absoluto después de esto? Créeme, he aprendido la lección. No volveré a hacer nada parecido. Veremos. Le voy a delatar. jaja ¡Corre! Corre, 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 corre! no ayayayay vale hay que ver hay que ver hay que ver en contra estos filtros para empezar vaya no es que me vayan a cambiar la vida pero puedo moverlos y sacarme un pico y que tal esto una botella de coñac y una caja de puros eso me gusta más sabes estaba seguro de que había algo de valor en esa base militar lo ves urban encuentro mierdas interesantes o que cojonudo y que le pasaba juby me quería tomar el pelo hubert iba a robarte que iba a que iba a decir que le habías dado una pista falsa y quedarse con la mercancía contrató una bandilla para hacer la historia más creíble pero le atacaron y le rompieron la pierna no me digas eres un cabrón con hielo en las venas me gustas que y juby el lerdo ya sabes lo que dicen cree en dios pero rompele las patas a tu camello por si acaso guten tag que este psicópata trabaja para ti bueno dos soluciones son mejores que una no 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 es mira a claus él no está cabreado contigo por haber matado a sus colegas es elección natural has demostrado que eres más fuerte que ellos viniste bien después de todo no sabía cómo llegar a huby pero entonces apareciste tú esperé a que te fueras y luego le hice una visita ¿qué le has hecho? sufría muchísimo por culpa de esa pierna rota así que le rompí la otra para equilibrar eso es lo que pasa cuando intentas joder a dodger supongo pero no es un pelín extremo bueno no volverá a saltar de tejado en tejado pero aún tiene futuro como campeón de competiciones de pulsos pero insistió en que te trajese la mercancía y que mentiroso una vez mentiroso siempre dura lex sed lex vivimos en tiempos implacables y la ley ha de ser igual de implacable ya ha aprendido la lección dijo que no volvería a hacerlo claro sabes a cuánta gente ha estafado el lerdo gente que sólo intenta sobrevivir que tienen familias que alimentar lleva mucho tiempo pidiendo esto ha tenido lo que merecía y no volverá a atimar a nadie jamás recuerda las reglas son las reglas ahora que el mundo se acaba las necesitamos aún más sin ellas no seríamos mejores que una colonia de ratas llamas a esto seguir las reglas tus reglas no saldréis con la vuestra carl se enterará de todo carl no se atreverá a tocarme sé demasiado sobre él sé demasiado acerca de todo el mundo incluso lucas me respetaba quien crees que está detrás de su muerte barney sophie barney y sophie no son más que un par de mocosos jugando en un arenero demasiado grande para ellos por otro lado es tan fatal de la cabeza nunca se sabe lo que se les puede ocurrir pero sé una cosa la curiosidad mató al gato gracias por preocuparte pero no me hace falta me gustaste desde el principio vi potencial en ti pero tenía que evaluar qué tenía entre manos qué tal lo he hecho eres de lo que no hay recuérdame que no te dé la espalda para no llevarme una apuñalada pero aún te queda mucho por aprender chaval piensas demasiado este no es lugar para un santo para un mártir quizá si haces que te maten al menos tengo la conciencia tranquila conciencia tranquila wunderbar nadie tiene la conciencia tranquila por aquí y puesto que sigues vivo tampoco tú correcto a dónde quieres llegar peregrino de qué huyes la próxima vez búscate a otro pringao pelean me gusta nos volveremos a ver Aiden ok maldita sea me han dicho que barniz se ha vuelto a meter en lío antes me despierto de noche sin acordarme de la caída es el único momento en el que se me escapa La coprisa, entonces veo las malditas luces, un V. Bonita arma la tuya, Aiden. ¿Es nueva? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La esencia de la supervivencia, ¿de qué estás hablando? Vale. ¿Quieres saberlo? Cierra los ojos. ¿Qué percibes? Bueno, oigo ruido. ¿Sí? ¿Y qué más? Algo apesta. Exacto. ¿Qué más? Exacto. Bueno, ¿quién eres y qué haces aquí? Antes de la caída, trabajaba en una empresa de perfumes. Me considero, me considero afortunada por haber podido trabajar en el único siglo en el que el mundo ha olido bien, de verdad. Ahora, vuelta a la normalidad. Y me pregunté, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué olor podría hacer feliz a la gente en este mundo tan triste. De verdad espero que no quieras decir que oler a mierda es la esencia de la supervivencia. Pues claro que no. Se me ha ocurrido una idea muy emocionante para una nueva fragancia. La gente va a pagar una fortuna solo por holisquearla. La he llamado. Enciéndeme. Y casi está lista. Solo necesito unos restos para darle la nota de corazón. ¿Qué quieres decir con restos para una fragancia? Pues sí, restos metálicos. Entonces entiéndeme, va a ser un afroisíaco para robots. Muy gracioso. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Si me traes un poco de chatarra y algo de lavanda. A cambio, igual te diré cuál es mi secreto. Cuando me dé la vuelta voy a tener... Naira dijo que también necesitaba lavanda para el perfume. Eso tiene más lógica. ¿Trozos de metal? Naira los quiere. Espero que no sea una especie de broma. Hacer perfume a partir de metal parece absurdo. Ten tus ingredientes. Bien. Ojalá hubiese más aceite en los restos metálicos, pero... Ay, Naira. ¿Por una vez no podrías estar agradecida por lo que tienes? Todos los días la misma mierda, te lo juro. Vale. Vale. ¡Voilá! ¡Listo! Mira, huélelo. Caray, huele... Es... Uh, es como estar en el cielo, ¿qué es? Serás tontuelo. Demasiado joven para saberlo, ¿no? Huele a coche nuevo. ¿A... Todo lo que quieres es encenderlo y alejarte conduciendo hacia el horizonte. Gracias por ayudarme. No como otras. Ten. Esto es para ti. Lo he empapado en Enciéndeme. Esto te recordará que tienes que utilizar tu olfato de vez en cuando. Lo he empapado en cuando. No. 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sophie, estoy dentro. No hay señales de Barney aún. Tienes que encontrarlo. Tiene que estar en la patoal. Estoy buscando. ¡Deprisa! Pero es malo que no puedo entrar, ¿eh? Porque no puedo entrar, ¿no? ¿Qué me cago en todo? ¿Cuánto pesa esta mierda? LOL. Barney, abre. Vete a la mierda. Sophie, he encontrado a Barney. Se ha encerrado en una habitación. Está vivo. Ve, ese jodido testarudo. Solo trata de hablar con él. Lo intentaré. ¿Barney? ¡Vuelve al lugar de donde viniste! Tu hermana está preocupada por ti. ¡No se te ocurra! ¡No metas a Sophie en esto! Pero es verdad. Tienes suerte de que esté ocupado aquí, imbécil. Barney, voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Que te largues ya, joder! ¡No vas a sacarme nada! ¡Puta mierda! Genial. Genial. ¡Suscríbete!